Hoy es el lunes 12 de febrero del año 2018 y el día de hoy vamos a hablar sobre las posibles consecuencias que nos podría traer la próxima crisis financiera internacional. En los últimos días ha resurgido el temor de una nueva crisis financiera internacional como la vivida en el año 2008. Las principales bolsas de valores han iniciado un proceso de corrección bursátil no visto desde hace bastante tiempo. La pregunta es ¿Qué pasaría si tuviéramos que enfrentar una crisis como la del 2008? En base a la experiencia vivida en el 2008 podemos inferir que el gobierno tendría que salir a rescatar a los bancos para evitar el quiebre del sistema. Sin embargo estamos en una época donde los gobiernos están cada vez más asfixiados por la deuda y por lo tanto difícilmente se podrían rescatar ellos mismos. Frente a este escenario surge la pregunta de ¿Qué pasaría si los bancos no fueran rescatados? Debemos de recordar que existe una frase acuñada en la década de los años 80 que dice lo siguiente Los bancos son demasiado grandes para caer. Según esta oración los grandes banqueros tienen el derecho de hacer todo tipo de negocios que les dejen jugosas ganancias debido a que si algo sale mal el estado vendría a rescatarlos. Esto implica lo que algunos llaman la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. En otros términos pase lo que pase la casa siempre gana. Sin embargo en los últimos años ha surgido con cada vez más fuerza la idea de que un mundo sin banca es posible. El sitio web americanbanker.com titula Es el final de la banca tal cual la conocemos pero eso no es malo. De acuerdo a este medio de comunicación cada vez más personas se han dado cuenta del hecho de que las actuales tecnologías nos permiten vivir en un mundo donde los bancos carezcan de sentido. Hace más de 20 años Bill Gates dijo lo siguiente La banca es necesaria, los bancos no lo son. Para poder entender esta tesis permítame hacer un breve recuento histórico del sistema bancario internacional. La humanidad ha atravesado tres etapas históricas a lo largo de toda su existencia. La primera de ellas fue la etapa de la agricultura. En esta etapa las funciones básicas de la banca eran ejercidas por la iglesia católica. La iglesia era la encargada de resguardar los tesoros de las personas acaudaladas. En esta época la iglesia católica castigaba la usura y por tanto el crédito era limitado o inexistente. Sin crédito no existía mucha riqueza y la mayor parte de la población vivía y moría en la miseria total. Incluso en estos tiempos la oración conocida como Padre Nuestro alentaba a las personas a no pagar sus deudas. Y perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. De esta forma la iglesia católica afirmaba que no pagar las deudas era algo bueno. Sin embargo si nadie paga sus deudas se inicia un proceso de destrucción de riqueza que hunde a todos en la pobreza. En esa época la iglesia católica hizo todo lo que pudo por frenar cualquier intento de creación de un banco como los que existen actualmente. En la edad media se acostumbraba a quemar en leña verde a los banqueros que otorgaban créditos. Porque ellos podían crear literalmente riqueza de la nada y eso se consideraba brujería. Los bancos son instituciones que nacieron a finales de la edad media en la Europa renacentista. El sistema bancario actual fue creado y diseñado para servir a la industria. Sin el crédito bancario jamás se hubiera podido desarrollar ni la industria ni el capitalismo. En otras palabras la banca es una institución propia de la era industrial. El lado bueno de la banca es que permitió en su momento que millones de personas abandonaran la pobreza a la cual los había condenado las reglas morales del Vaticano en la edad media. No obstante hoy en día hemos llegado a un punto donde la humanidad ha dejado de ser una sociedad meramente industrial y ha pasado a ser una sociedad basada en las tecnologías de la información. Cada etapa económica de la humanidad ha tenido sus propias instituciones y gracias a ellas hemos logrado tener tiempos de relativa estabilidad. En la etapa dominada por la agricultura las instituciones principales eran la monarquía, la nobleza y el clero. En la etapa dominada por la industria las instituciones principales fueron la banca, la partidocracia, los sindicatos, los medios masivos de comunicación, entre muchas otras. Cada vez que la humanidad cambia de etapa económica ocurren toda una serie de crisis o de revoluciones que terminan por hacer volar por los techos a las viejas instituciones. El mejor ejemplo de esto fue lo ocurrido en la revolución francesa. Francia se industrializó y al hacerlo la monarquía, la nobleza y el clero dejaron de funcionar y terminaron colapsando. En aquella época pocas personas imaginaron ver un mundo sin reyes y sin nobleza. El mundo entero se cimbró cuando se supo que los parisinos habrían degollado a su propio rey. Hoy en día pasa algo similar con los grandes bancos. Desde pequeños se nos ha dicho que los gobernantes en este mundo son las grandes instituciones financieras. Los reyes en Europa colapsaron porque abusaron de forma sistemática de su poder. Y todo parece indicar que los grandes bancos internacionales también han abusado de su poder en los últimos años. La pregunta es ¿Qué podría sustituir a los bancos en caso de que nadie los rescate en la próxima crisis financiera internacional? La respuesta es simple, la solución se llama cadena de bloques. Las criptomonedas tienen el potencial de revolucionar el sistema actual bancario. Las criptomonedas como el Bitcoin tienen la característica esencial de que no se pueden imprimir físicamente. Un mundo dominado por las criptomonedas implicaría una sociedad sin cajeros automáticos, sin sucursales bancarias. Y en definitiva la banca dejaría de ser lo que es hoy en día. Los grandes banqueros se han dado cuenta de los riesgos que implica para su propia existencia el auge de las criptomonedas. Por eso hemos visto en las últimas semanas toda una serie de noticias donde queda de manifiesto la lucha de los banqueros contra las nuevas tecnologías. El sitio web Business Insider titula JP Morgan, Bank of America y Citigroup prohíben a sus clientes adquirir criptomonedas por medio de sus tarjetas de crédito. Las crisis siempre nos dejan toda una serie de cambios que nos permiten enfrentar una nueva realidad. Entre más radicales sean los cambios la crisis terminará siendo mucho más profunda. Si nos ponemos a pensar un poco nos daremos cuenta que fue precisamente después de la crisis del 2008 cuando todos nos hicimos de un teléfono inteligente y con ello llegaron los grandes gigantes como Google, Amazon, Apple y Facebook. La próxima crisis financiera internacional muy probablemente nos deje toda una serie de cambios entre los que se incluyen el dinero electrónico y la creación de una criptodivisa internacional como lo podría ser el Fedcoin. Se le denomina Fedcoin al proyecto encabezado por la Reserva Federal de los Estados Unidos para lograr establecer una sola criptomoneda internacional. Para que el Fedcoin pueda tener éxito se requiere de una gran crisis internacional que logre quebrar a los grandes bancos y a la mayoría de las criptodivisas actuales. Asimismo se requiere una gran convulsión social que ponga contra la pared a los gobiernos y a los bancos centrales. Y cuando termine la crisis posiblemente veamos a las grandes tecnológicas como Google, Facebook y Amazon ser los nuevos banqueros del Fedcoin. De acuerdo a un estudio del 2016 más del 73% de los millennials preferirían realizar operaciones bancarias con las grandes tecnológicas que con los grandes bancos internacionales. Finalmente quiero responder a una pregunta que muchas personas se hacen al ver este tipo de videos. ¿Cómo sobrevivir a toda esta serie de cambios? En general siempre es difícil enfrentar una época de transición como la que vivimos actualmente. Es difícil porque las instituciones del pasado no se han ido y las del futuro no han llegado. En lo personal considero que el primer paso para salir bien librado de los cambios del futuro es entender lo que ocurre actualmente. Una vez que entendemos en qué época vivimos y hacia dónde van los cambios podemos tener la posibilidad de enfrentar un poco mejor un futuro incierto. En conclusión nuestra élite nos tiene ya preparada una gran crisis financiera internacional con el objetivo de implementar toda una serie de cambios. Que difícilmente se podrían realizar si nos tuvieran que pedir permiso. Déjanos sus comentarios sobre este tema y díganos si usted se imagina un mundo donde los grandes banqueros sean Google, Amazon, Apple y Facebook. Y donde todas sus operaciones bancarias se realicen en Fedcoins o en alguna otra criptodivisa. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas continuar viendo más contenido da clic de este lado y si deseas suscribirte a este canal hazlo de este lado. Gracias.